Hola gente que tal y bienvenidos a este nuevo custom llamado Shoot House que tranquilamente parecería un mapa oficial de Treyarch, uno más que se suma a esta lista de custom super detallados y el creador nos cuenta que esta es una carta de amor a Origins de Black Ops 2, obviamente tenía que jugarlo. Tengo ahí la guía para el Pack-a-Punch y para la nueva arma especial, no las he visto porque no me quiero spoilear del todo, pero si me quedo atrapado, la checaremos. Bienvenidos al norte de Francia, 1918. Miren esta locura por favor, elemento siento casual, pasa un avión, wow, lo que está increíble. Y bueno, también es verdad que me da una vibra de mapa de multijugador de World War II, pero gacho, ¿será que se inspiró de ahí? Bueno, no lo sé, pero miren lo que tenemos, Vault Gewer, ese es el nombre del arma especial que sería una mezcla que de la Gewer con la Wonderwall creo. Es que yo, el arma de este custom, me acuerdo que la mostré en Twitter hace como unos 3-4 meses, cuando estaba en desarrollo todavía, y ya hoy en junio salió, por fin. Hoy 2 de junio, claro que sí. Bueno, fácil, ¿no? Obviamente no es por tiempo porque dice que el creador que tenemos es easter egg principal y múltiples easter egg secundarios. Al momento que estoy grabando este video, no se sabe el easter egg principal. Si lo quieren ver en directo, pónganmelo en los comentarios y le daremos ahí con los panas, puede ser y todo, ¿por qué no? El tanque, loco. Qué buen tributo a Origins. Muchachos, como siempre digo al principio de los videos, gracias por apoyar. Recuerden activar esa campanita, suscribirse y ver el video completo, porque eso me ayuda de una manera bestial, brutal. Ya en sí no me quejo, ¿eh? El apoyo en ambos canales ha sido magistral, épico, brutal, increíble, maravilloso. Me canso de adjetivos. No, es que, o sea, en estas etapas duras de zombies, saber que tengo el apoyo de tanta gente se siente especial, ¿eh? Ah, y una cosa. Es verdad que el video este que subió Richtofen Channel de que el gaming salvó a la comunidad, en general, ha sido una respuesta positiva de la comunidad. Pero también quiero que sepan algo. Yo no me considero salvador de nada, ¿ok? La única razón por la que yo estoy aquí es porque me gusta el modo, porque tengo gran pasión por él, no me he aburrido y lo sigo jugando. Más nada. No es porque quería salvar ninguna comunidad, para que lo sepan, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Qué dices? ¿Qué está pasando aquí, Dr. García? No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. ¿Por qué de repente se activó esta piedra? ¿Me está mirando? Ah, no. Pensé que me estaba mirando. Anda para allá, bobo. No te enteras, gaming. Hay que defenderla. Ah, no. Está llenando almas, de hecho. ¡Eh, eh, eh! Calma, 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 señorito, por favor. Ojo, cuando matas zombies el tiempo disminuye más rápido. God, ¿no? ¡Ah! ¡Tenimos Pirx Saliatu! ¡Ay, me mató! Es neta, o sea, estaba aprendiendo las mecánicas del mapa y... Ah, bueno. Vamos a pegarle un farristar aquí, ¿no? Map Rotate. Bueno, ahorita salí sin... Chicos, a ver, no entiendo qué pasó. ¿Por qué se activó ese generador? ¿Por qué me mataron tan rápido? ¿Qué fue? Bueno, en fin. Son cosas, ¿no? Uno va aprendiendo aquí. Las mecánicas, poco a poco. No esperaba un inicio tan brusco como ese, pero ahí lo dejaré. No voy a hacer la intro nuevamente, solo por ese detalle. Ahí está. Pero, bueno, eso era lo que quería llegar. De que, obviamente, agradecido con las palabras. Cuando otras personas te alaban por lo que tú haces, se siente bonito. No que se alabe uno mismo, ¿ok? Creadores de contenido pequeños que ya se sienten salvadores de comunidades. Por favor, ¿eh? Pero es bonito cuando otro te alaba. Yo creo que... Vamos, vamos. Una de las cosas que me ha hecho a mí en lo personal sentirme más alivianado aquí en YouTube. Porque, miren, me ha tocado polémicas de todo estilo. Gente que ha buscado provocarme y tal. Es que como ya yo viví una vida. Así como se burlan de mi edad de que tengo 30. Bueno, también eso me ha servido de que ya viví en la universidad. Ya sé lo que es interactuar en un ámbito, ya saben, complicado. Y en el trabajo también. Entonces, por eso yo digo... Si alguien en internet me dice algo, me vale madre. Es normal. O sea, de chill. Me lo tomo con calma. No pasa nada. Pero, en general, obviamente, la respuesta es positiva, ¿no? La cantidad de apoyo que tengo es increíble. Un besito para todos. En la frente, por favor. Ok, ahora sí puedo abrir ya con calma. Vamos. Perfecto. No me van a volver a tronar. Ah, pero es que, mira, este viene corriendo como un loco. Con razón. Con razón. Un metro, no. Ahí está. Fino. Pero estos pilares, ¿cómo hago para activarlos, pues? O sea, se activó solo. Yo no hice nada. No, no, no. Ya sé. Voy a empezar a llorar desde temprano. Pero es que vieron eso. Cuando se te acaban las balas. Mira lo que tarda, bebé. Mira, mira, mira. No, esa animación. Tres días para recargar, eh. Aquí está otra. Oh, granadas. Ah, ¿por allá? Oh, una pieza del escudo. Que, por cierto, tenemos demasiadas cositas que hacer, eh. Poco a poco iremos investigando que on this. Un modo para que se active, pues. Ah. Ah, es aleatorio. Y es del cielo, ¿no? Qué miedo. Casual, del cielo viene una luz que te dará perks. Es como Nuketown, pero más pro. O sea, entonces tenemos inspiración de Origins de Nuketown. ¿Qué más? ¿De qué más tenemos? Fuera de aquí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si no mato a ningún zombie? No importa, ¿no? Solo que el tiempo tarda más y ya. Sería un poco tonto. ¿Te imaginas? Como no mataste a zombie, failes. Ahí está. ¿Uno más? Toma. Acuchillemos, nos queremos. Sí, ya, qué maravilla, papus. Ya, ahora sí, Quick Revive. Por fin te pude comprar. Ah, y también suelta una pieza. Launch Machine. Como tengo ahí las guías, pues bueno. Si me quedo trabado y no sé qué procede, pues ya la reviso. No importa. No me va a quitar el orgullo zombie. Reviso una guía. Para nada, al contrario. A ver, ¿esto qué es? Es exmodelo. No, gracias. Ni loco. Ah, y tenemos para acabar. Mira. Sí, se puede conseguir una pala. Vamos. Si yo fuera una pala, ¿dónde estaría? En la zona inicial, ¿verdad? Como Origins. Si de verdad es una carta de amor a Origins, como dice el creador, tiene que estar aquí. Pues no, no está aquí. Oh, abrimos por acá. Sí. Sí, ¿por qué no? Me gustaría saber cómo puedo controlar esto, loco. Cada tres rondas que se activa o lo que sea, tengo que pararme en el sitio, ¿no? Supongo que es eso. Ah, aquí está la de ráfagas. Death Machine. Oh, la Cyander. ¿Hay explosiva? Ah, bueno. Está bien que haya cambiado la Death Machine para que sea acorde a la época. Aunque no sé por qué hay armas de BO4. Eso sí, no pega mucho. La RK7 como que no, ¿verdad? Kabum. ¡Vámonos! Perfecto. Bueno. Goza era loca aquí, papus, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? Ya me siento tranquilo en el mapa. Mira, 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 mira. Tiene demasiadas zonas, ¿eh? No, loco, definitivamente este es un mapa... Uy. ¿Te imaginas que puedes recoger esa? Este definitivamente es un mapa de multijugador de World War II, ¿eh? Es que... Se me hace muy conocido. Y ese a su vez creo que era uno basado en Call of Duty 3. Que de ahí lo habían sacado a la inspiración. Aquí está la caja. Uy. Meteorito de 115, qué miedo. Espera, aquí me marcó algo. No sé qué fue. Ah, para acabar, ¿no? Sí. Se necesita una pala para acabar. Pues la vamos a conseguir. Y la cajita misteriosa, con su permiso, muchachos, la voy a tirar como loco, ¿eh? Claro. Claro. Acuchillada. Acuchillada. Perfecto. ¿Para cuándo otro perk? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo otro perk? Dos, tres. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Que te pires! Vamos. Ah, me acaba de llegar un WhatsApp ahorita. Creo que mi tío por fin recibió las box ya. Espero que no tenga ningún problema, ¿eh? Que ha llegado bien del viaje a Venezuela y todo. Increíble. Por fin, loco. Ya no va a tener que... Porque él me cuenta que juega XCOM 2, que no sé de qué año es, y Dark Souls 2. Entonces ya, por fin va a poder dar salto a él dentro. Ah, mira, esto se activó aquí. Hola. Hola, papu. Pero mira, no hice nada. Se completó solo. Gracias. Se firma. Qué buena. ¡Speed Cola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! Ah, yo dije que quería tirar de cajita. No seas malo. Aguanta, aguanta. Vamos a hacer la magia aquí de puntitos, chicos. No, ay, no, 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 no. Mejor no, mejor no. Mejor deja el invento. No vayas a hacer la gaming del día. Otra vez. Adiós, adiós. Ah, mira, otra pieza. ¿Y los punticos de aquí? Sí, la agarré. Sí. Disparen a la... ¡Uh! El tablet de puntos. ¡Qué buena! No, Ico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me pegaron por atrás? ¿Qué pasó? Por Detroit. Ya. Está hecho. Vámonos. Y, ¿saben qué? Me siento rebelde. Speedcola, vente para acá. Vámonos. Claro que sí. En vez de abrir puerta, no me importa. Speedcola se une al equipo. ¿Cuánto vale? Mil doscientos cincuenta. Un poquito caro, ¿no? ¿Y esto? Ojo, este debris solo se puede abrir desde el otro lado. ¡Uy! Esa debe ser una zona importante, entonces. No, bueno, es la típica que se supone que se abriría con el poder. Pero como aquí el poder es diferente, supongo que por eso lo dice. Lo más probable. Un poco dispara. ¿Por qué mi precisión es tan mala? ¿Por qué, muchachos? Es que yo no entiendo, te lo juro. A la cabeza. Gracias. Toma. Zapito. Bien. Me pone un poquito nervioso que siento que desperdicio demasiadas balas. Ya. Ok, ronda seis. Vamos tranquilos por ahora. Ningún tipo de accidente. Disfrutando el custom map. Afuera. Uy. Era como que, ¿soy yo o no le hice nada a ese zombie? Y si era cada dos rondas que se activan las ventajas, creo. Afuera. Adiós. Se dan cuenta de que si, por ejemplo, yo no hubiera comprado a Speed Cola, tendría para tirar de caja como un loco ahorita. Pero por atorado, lo voy a pagar. Carísimo. Adiós. Fuga, fuga, fuga. Esto tampoco se puede abrir, ¿no? Ok. Rápido. Rápido. Voy a abrir de una vez. No. Señorito, dejé de... Ah, mira la Maddox. Ok. No esperaba un arma tan potente como esta. MP40. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? No te lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Es un arma cuerpo? Es una granada, ¿no? Estoy pegando con la granada. Es la misma, creo. Sí, es la misma. ¡Qué risa! A ver si está cheteada. Ah, bueno. Esta zona está chida, ¿ves? Es amplia. Para re... Ok. Solicitar evac. Evac. O sea, sería evacuación, ¿no? No sé qué esperaba. Me acaba de... Sí, y se perdió la granada, de hecho. Me acaba de trolear el creador. Acabo de explotar con la granada. No sé qué pensaba, ¿no? La verdad. Gaming, analízalo, ¿no? O sea, ¿cuál era tu plan, brody? ¿Cuál era? Ah, mira. Esta es la pieza de... A ver, eso al menos me queda chistoso para el video, creo. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Humillado por la granada. ¡No! Chicos, rápido. Hay que ir a comprar el Quig antes de que esto termine en tragedia, ¿eh? Ah, pero el gaming quería comprar Speedcola. Porque él es Don Comedia, ¿no? Bueno. Ahí está. 3.000 puntos a la basura, pa. No, es que no se puede tener tan mala suerte. ¿Cómo es posible que primera... No, primeras tiradas de caja y me sale esa cosa fea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. El arma de ráfagas de VO3. Pa' afuera. Gracias. Fino filipino. Chicos, ¿dónde estará la pala, pues? Me pone nervioso que no la he encontrado todavía. ¿Qué rayos? Qué amable. Uf, ya me veo en ronda 40 sin Yuger todavía, ¿no? Porque es que se ve que hay bastantes de estos pedestales. A ver, a ver, a ver, a ver. Elemento 115, defensa, se llama esta zona. A ver... Esta, de hecho, en World War 2, cuando la paca poncheas, creo que es la que tiene munición infinita. Pero aquí no, no lo veo, ¿eh? No creo que el creador haya puesto ese efecto. Lo dudo. A ver. ¿Listo? No. ¿Vamos a activar esto? No creo que la evacuación sea que me pueda ir ya del mapa, ¿no? No creo. ¿Qué? Ah, te tienes que quedar parado en la zona. Uy. Ah, buen loco. No te lo puedo creer. Esto es una estafa, lo saben, ¿no? No te lo puedo creer. Ok. Código Morse aquí, ¿eh? Miralo. Yo creo que cuando activas esto salen zombies. ¿Puede ser? Ya. Bueno, se los recomiendo que lo activen rápido. O que tengan un arma especial super OP. La granada que tenía yo, no, ¿eh? Es que de verdad me pongo a pensar cuál era mi plan. Pero es que pensé que pegaba, no sé, con la parte de madera, ponle, ¿no? Y así no explotaba. Rayos. Listo, completado. Bien. No sé qué logramos con eso, pero lo hicimos. Juntos lo hicimos, chicos. Qué buena. Sí, señor. Esto está caro aquí, ¿eh? Bowie. A ver, a ver, a ver. Ok. Gasolina. Ah. Esta es la zona para abrir las puertas esa secreta. Ah. Es como que lo que conecta todas las partes del mapa, ¿no? Claro. Especia de atajo, diría yo. Y esto no entendí. Me quitaron 500 puntos y no sirvió de nada, ¿eh? Algo habrá hecho, pero ni idea qué será ahorita. Epa, ese escudo no puede venir rápido, ¿eh? Dios. Lo necesito ya. Me van a meter una pela aquí. Que no es normal. Uh. Buena. Ahora sí. Preparados para la victoria. Gracias. Una cuchillada, pa. ¿Se va por atrás? Nada. Pa' afuera. Espera, que por aquí arriba también se puede abrir, ¿no? Entonces, me da curiosidad. ¿Qué tenemos por acá? 1.500. Diablo. Lo que es que me aniquilan con esos precios, ¿eh? Uy. Ah, bueno. Mesa de crafteo. No, valió la pena entonces. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mira. Ok, 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 ok. Ok, ya tenemos el escudo. Vamos. Vamos. ¿Eh? Bueno. Esa mesa de crafteo es especial. Y la pala está aquí. Sí. Ah, bueno. Valió la pena la inversión, ¿vieron? Qué maravilla. Qué chulada. Vamos a empezar a cavar. Rápido. Rápido, brody. Yo creo que ya el mapa entonces puede... Tranquilizar un poco, ¿no? La dificultad ya. Ahora sí. Modo fácil activado. ¿Por acá? ¿Ya vamos? No. La típica granada. No podía faltar. Ah, aquí se arma, checa. Sí. Otra. No. No. No, 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 no. No, está vibrando. No te lo puedo creer, loco. Por primera vez vieron la vibración. Es importante. Por primera vez la vibración me ayudó. Mira el gancho del Panzer. Es que se notaba que estaba vibrando el mapa de manera exageradísima. No, 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 no. Y con el gancho este... Ay, Dios. Mira cómo me acorralo. ¡No! ¡Freezer! No te lo puedo creer, no te lo puedo creer, no te lo puedo creer. Chicos, no se burlen. Qué pesadilla. No sé qué estoy haciendo, eh. Estoy muy nervioso. Lo admito. Muy, muy nervioso. Oye, ¿y no se supone que ya debería activarse otro perk? Yo creo que sí, eh. Le puede acabar con el Panzerín y viene un perk. ¿Dónde está el Panzer? Papu. ¿Sabes? Este sería buen momento. Eh, creo que el Panzer se murió. No puede ser. No puede ser. ¿Panzer? Ay. Ay, ay, ay. O se buggeó o se murió. Qué raro. La granada, ¿no? La última granada que le tiré le dio el golpe final. No. Tiene que estar vivo por ahí, estoy seguro. Panzer. Ya, ya lo sentí aquí vibrándose. Ok. O Panzer. Amigo. Carnalito. Hola. ¿Dónde está, pues? No te lo puedo creer. Loco. No me das que sé. Se cayó del mapa. No, no. Se cayó del mapa. Mira dónde está. Está ahí. Está ahí atrás. Eh, ya va. Espera, 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 espera. Claro. Claro. Yo voy a aprovechar el bug. Claro. Bobo no soy. ¿No da pieza? Creo que no. Bobolote no soy, muchachos. Obvio. Adiós. Yo no tengo la culpa de que él se quedó atorado. Zapito. Por zapito. Uy. Para poner... Ah, el combustible fue el que recogí. Mira. Está bien. Se pone el combustible y ya hice pisi. Eso es todo. Qué fácil. Qué sencillo. Aguántala. Vamos a comprar por acá. STG. Ahora sí. Bueno, en este momento exactamente no sé qué hay que hacer ya. Ah, otro perk. Vamos. Voy a hacer una cosa. Voy a pausar la música que tengo de fondo. Ya. Quiero estar concentrado. Porque es que los sonidos son clave en este mapa, loco. La única manera de sobrevivir aquí. Una acabadita de vez en cuando. Ok, ok, ok. Uf. ¿Cómo quisieron unos monos, pa, eh? Te lo juro. Me encanta este sistema de generador. Porque te premia si los vas matando. No es solamente como que... Ok, te ponemos un 20.000 zombies y ya. No. Ya, muchachos. ¡Jugger! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Recarga, pesado! Como odio. No sé qué hice ahí. Ok. Iba a recoger a la pieza, pero terminé comprando Jugger. Vamos. Ay, 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 ay. Bueno, muchachos. Lo voy a decir de una vez. Creo que la partida está asegurada. Lo dije. Claro que sí. Y procedo a decir que voy a revisar la guía del easter egg. No me importa nada ya. No, 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 no. Me da exactamente igual. Taxamo de todo, eh. Bueno, speedcola. Vámonos. Sí, voy a revisar la guía. Es que ya tengo tres piezas y ahora tendría que ponerlas en algún lado. La pregunta es... ¿A dónde se tienen que poner? ¿A dónde es? ¿Y por dónde más que vamos? Por acá, por acá, por acá. ¿Qué pasa? Aquí, 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 aquí se pone. Perfecto. No hay destino válido. Se supone que ahora vamos a tener que esperar a que venga un Zeppelin. Sí, el Zeppelin como el de Final Reich va a venir. El mismito. Ahí está. Wow. Wow, y esa es la manera de ir al Pacaponcho, loco. No te lo puedo creer. Ahora, pero también es cierto que deberíamos ir buscando lo de cavar. Porque eso me va a dar el arma especial, loco. Chécate. Ay, Dios mío. No lo puedo. Qué imponente, pa. Put it out. Ok, la de tirar de caja te la sabes, Gaming Channel. No, no te la sabes. Pregunta seria. Corre, corre. A ver, por aquí había para acabar, eh. Ah, ya lo dije. Ok. Solo pido un arma especial. Ni siquiera una muy rota. Una Mark III me sirve. No. A ver, ya va, espera. Esa arma no está mal, eh. Creo que de hecho está mejor que la que tengo ahorita, eh. Admítelo, admítelo. Gracias. Este es de Cold War. Sí. Bien. Una tiradita más. Una más. ¿Qué sale, qué sale, qué sale? No. Ya se fue la caja. Bueno, al menos a partir de ahora puede salir liquidación. No está mal. Está aquí. A ver qué sale aquí. No. ¿Será que hay que esperar que empiece a nevar para acabar? Uy. Pues si te pones a pensar tendría bastante sentido eso. No importa, chicos. Igual lo quiero hacer. A ver, por acá. El doble de puntos. Y por acá. No hay nada. Ok. Aguanten que quiero comprobar algo porque al parecer el combustible que pones ahí se acaba. No es que el combustible te dure ya toda la partida. Lo cual es bastante raro. Déjame checar aquí. Ahí está, ve. Listo. Hay que volver a hacer esto para llamar al Zeppelin. O para que abra las compuertas. Y. Vieron esas cositas, ¿no? Eso hay que rompérselo. Esto de acá. Que bueno. En la guía decía que prendía unas luces rojas. Pero yo no veo nada. Wow. Se le caen las compuertas. Qué tope. Desde este ángulo no le puedo pegar. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos. Ahí está. Listo. Chicos, no le puedo pegar desde... Ay, qué pereza esto, eh. Qué pereza que no le puedo pegar. Uy, aquí no se ve nada. Hola. ¿Será que ya lo abrí? Ok. Vieron, ahí dice. Debes prender el poder antes. Eso es porque el líquido que puse el combustible se agota. Es la manera de activar acá rato el Pack-a-Punch. Uy. Vamos. No, aquí me tiene que dar un huido o algo así, eh. No, 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 no. No. Espérate. ¿Que qué le respondo? Tranquilo. Claro, conforme se vayan activando más de esto, mucho más peludo va a ser. Más tiempo va a durar, obvio. No te lo puedo creer, Mulekic. Trágame tierra. Mulekic. ¿Eso es lo que me das en serio? Maxamon, gracias. Eso sí se firma, el Maxamon. Ok, vamos. Vamos al Zeppelin. Vámonos. Yo en este gameplay, el único objetivo que tengo es Pack-a-Punch y conseguir mi arma especial. Más nada. Eso es todo. Epa, voy a dar un vueltón loco en este custom. A ver, ¿por dónde era? ¿Cómo llego a la zona esta de todas las puertas secretas? No me acuerdo por dónde era. Ay, Dios. Me moría de pescado una vez más. No puede ser. Era por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Y aquí se puede cavar. Nada. Nada, nada. Va por acá. ¡Eh! Ah, no, no, no. Es un arma. ¡Uy! Voy a abrir esto. ¿Qué me siento? Medio atrapado en el mapita este, así que mejor voy abriendo. Mira, por aquí también. Ya. Como encerrado, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Quita! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, la Scarache. Dios mío. Bueno, casi me pierdo de la Super Scar, ¿eh? Qué chulada. No, bueno. No, bueno. Mira, aquí está el combustible, muchachitos. Ahora, lo único que tenemos que hacer es ponerlo aquí. Y nos vamos a el Packet Punch. Packet Punch. Que creo que es así ya. A ver. Chécate. No. No, hay que hacer otra defensa, ¿eh? Ay, Dios. Creo que hay que hacer otra defensa. Ah, no, 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 no. Mentira, no, no, no. No es eso. Es que tengo que destruir esta cosa. ¿Listo? ¿Puede ser que ya esté listo? ¡Sí! ¡Wow! ¡No! Esto es lo que tenían que poner en Origins también, ¿no? Entrar al Zeppelin. Mira esto. Esto es nuevo para mí, ¿eh? No he visto qué pasa aquí adentro. Uy. Bueno. Ya sabemos que el Packet Punch está ahí. Spoiler. Uy. Loco, aquí tiene que haber una pelea final en este mapa, ¿eh? Tiene que haber. Es demasiado grande el espacio como para que no ponga una boss fight. Increíble. ¡Wow! Y camuflaje nuevo. ¿Y se puede examinar las armas? Estoy como un niño pequeño, ya lo sé. Ah. Ok. Bueno, yo creo, muchachos. Mira, Flopper también. Aunque ese es el Flopper viejo. ¿Y cómo hacemos? ¿Por dónde nos vamos? No sé por dónde irme. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo miedo. Bueno, tenemos Packet Punch y Flopper en esta zona. Y no sé por dónde hay que irse, ¿eh? ¡Ah! Tienes que saltar. Espera. Si no tengo... Si no tengo Flopper... Ya va, ya va, ya va. Si no tengo Flopper, ¿qué pasa? Por favor. Por favor. No, voy a perder. Ya valió. ¿Me salvé? ¡Me salvé, sir! Bien. Chicos. Hola. Este mapa está increíblemente épico. Ey, se activó otro generador. ¿Cuál, cuál, cuál? Se activó un generador, ¿no? ¿O no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Oh, los raps! Las bolas de carne de la campaña, loco. Las que tira Nicolai. Ah, bueno. ¡Qué maravilla! Y, de hecho, las raps sueltan una pieza del arma especial. Se supone que esta sería la cuarta que iba a conseguir. Pero... Oh. No te lo... No te lo... Eh... Ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. No te lo... Ya me falta la última pieza para conseguir el arma especial. En esta me puse a acabar en ronda 8 y me las dio de una vez. Uy, no, voy a perder aquí, cuidado. Los monos no creo que distraigan a los raps, ¿no? Sí, no. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Ah, y por cierto, hay una tarjeta que es para el easter egg. Que se ve ahí como código. La recogí justo aquí, ¿ok? Justo aquí estaba. Por si alguien lo quiere jugar y tal. Dime que la munición que tengo me alcanza para pasar de ronda, por favor, ¿eh? Mira, mira. Pero pégale, no, Gaming Channel. De verdad, es que tú y la precisión no... La precisión no es mi... No es mi bandera, mira. Ya tengo las piezas. Ok. Chicos, tenemos las piezas para el arma especial. Ah, y también armé el escudo en esta zona. No sé, me provocó. Dejen que pacaponché la MG y nos vamos de aquí. Ok, eso no sirve para nada. Aquí tiene que haber algo. Pero es que me imagino... ¿Qué es eso? Ay, ay, ay. Ok, eso es un paso de easter egg, pero seguro. Seguro, porque parece que tiene una llave ahí en la mano. Perfecto. Hoy ando bien, ¿eh? Hoy es de esos días que creo que ando bien. No creo que descubra mucho más, ¿no? Pero al menos... Dejarnos con una pista ahí para la próxima vez que lo hagamos en directo. Vamos, muchachos, vamos. 5.000 puntos y nos vamos de aquí. De todas maneras, conseguir el arma especial no crean que va a ser una misión sencilla, ¿eh? Son unos cuantos pasos. Ya verán. Ouch. Quita, quita, quita. Ok. Llegó el momento de para acá punchar mi MG. Y la STG que no puede faltar. Un monito, por si acaso, ¿no? No queremos riesgo. Se debe ver increíble. Sí. Brutal. Y si me apuras, podría juntar de una vez para comprar el flopper, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a darle, vamos a darle. Vamos, vamos. Munición. A los panitas. Muy bien. Está bien en cuanto a munición el arma. Está chido. Ay, por favor, no pases de ronda, pesado. Ya. Listo. 2.000 puntos. Increíble. Optimizando el partner. Y entonces me tiro por acá. Uy, pensé que me había caído del mapa. Ajá. Con que tenemos que conseguir también fusibles para un tipo protector civil. ¿Por qué no? De todas maneras, ni idea dónde se ponga la tarjeta esa del código. Y no creo que las dos estén en la misma zona aquí en el Zeppelin. Loco, me parece, de verdad. O sea, estoy impactado de lo creativo que ha sido este señor con su mapa. Es verdad que me ha costado. He sufrido mucho. Me he caído como 20 veces ya. Pero aún así lo estoy disfrutando. Como un loco. Y solo espero que el arma especial esté chida. Vámonos. Bye, bye. Regresamos al mapa. Perfecto. Ajá. Y ustedes dirán, oye, Gaming, ¿y dónde se arma el ermita? Bueno, ya van a ver. Ok, perdón. Es que hice una pausa porque mi tío me mandó un mensaje ahorita probando las boxes que Carlos no sé encenderla. Uy, me asusté, loco. Ya, ya, ya. Es que no... No sé por qué si él tuvo 360, pero me asusté, te lo juro. Sude frío. Dije, no me digas que la consola no sirve, ¿eh? Que se dañó en el viaje o algo. Ok, continuamos. Debería haber gasolina por aquí. Doctora Grey. Voy a abrir esto. No, no puedo. Voy a abrir. Es que me da claustrofobia, loco. Estoy todo encerrado en esta zona. Dios. Ah, bueno. El doble de puntos. Y, por ejemplo, si yo estoy en el Zeppelin y me va a dar un perk, ¿qué ocurre? Porque no creo que haya zombies en la zona normal del mapa. Preguntas curiosas. Oye, ya va, ya va. Debería haber más gasolina, muchachos. Vaya leguda. Aquí está, a ver. Ya, listo. Ok. Bueno, entonces vieron que recogí la gasolina, ¿no? Lo que hay que hacer para el arma especial, ya una vez que tienes las cuatro piezas que tres fueron cavando y la otra con los wraps, es venir a esta mesa de acá. Tiene que ser esta nada más, por cierto. Y aquí lo vas a armar. Pero no es tan sencillo como que, ah, listo, tengo... Uy, 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 espera, 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 que esto está muy loco aquí. No es como que, ah, tengo las piezas y listo. No, pues no. Ahí está. Necesita poder externo, dice. Lo cual es un poco extra... ¿Hola? ¿Qué es esto? No. No te lo puedo... No te lo puedo creer que te conviertes en un wrap. Te conviertes en un wrap en este mapa. ¿Quién no había soñado con convertirse en un wrap? Wow, ese es el sueño, man. Increíble. Ok. Ok, no lo había puesto, ya, ahora sí. Ah, ya pusimos el combustible, muchachos, y ahora sí va a dejar llenar almas. Prepárense. Siempre me pierdo aquí. Ay, me está dando un perk. No. Bueno. Podemos esperar. Miren, miren, miren. ¿Ves? Ahora está echando electricidad. Qué chulada, Dios. Eso sí, se comerá como 25 zombies, creo. Brutal. Tengo miedo. A ver. Espera, ¿dónde está el perk? No, no, no. No, ya va, que hay wraps, eh. Oh, no. Yo no pensé que iban a haber wraps. ¡No! ¡Freezer! ¡Free! Ah, ahí está el perk. ¡Recarga, pesado! Ojalá que sea speedcola, eh. Porfa. La de recargar, ¿te la sabes o no te la sabes? No, no es speedcola. ¡Mew kick! ¡Ay! ¡Ay! Hay límite de perks. Hay límite de perks. Hay límite de perks. ¡No! No puede ser. ¡No! Bueno, compré cuatro bastante útiles, diría yo. ¿Cómo voy a poner límite de perks en este mapa, brody? ¡Seas malo! ¡Seas malo! Ok. Ah, hay un sonido que siempre que salen los wraps, se escucha. Pero no sé si será por... A ver. Ahí está, mira. ¿Vieron? Quise recoger el arma y se teletransporta. ¡Wow! ¿Y a dónde creen que se fue el arma? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Al Zeppelin! ¡Sí, señor! Ahora tenemos que venir para acá y matar zombies hasta que uno suelte el arma. No sé si solamente tú pasas y le das cuadrado para recoger o la recoges automáticamente. Eso puede ser un poco troll, ¿eh? Me puede quitar el arma que tengo ahorita. Estamos apretados de munición, muchachos. Así que... ¿Eh? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué el doble pack a punch vale 10.000? Eso está raro, ¿no? 10.000, tal loco, ¿viste? A ver, a ver. ¡Suelta eso que tienes en la mano! ¡Suéltalo! ¿Qué parecería que tengo que usar una especie de gancho, no? Ok, entonces. Acabemos con los zombies hasta que alguno suelte la recompensa. Sí, pero es mejor quedarnos en este sitio amplio. Dando vuelticas por acá. Mira quién viene. El panzerini. El pedazo de sapito. No importa. Igual no creo que llegue aquí, ¿verdad? Estamos seguros. Quita, 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 quita. ¿Y qué le respondo, tranquilo? ¿A cuántos zombies más o menos habría que tronarse aquí para que te dé la cosa? Para que me dé mi arma, ¿no? Mi arma. Ah, no, el panzer sí. Ah, ok. No solamente el panzer viene, noco. Sino que aparte... ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! Toma, toma. Disparale. No te lo puedo creer. ¿Qué es esto? 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 No, no, no. No. ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? Por favor, por favor. Por favor, por favor. No, no, voy a perder, 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 voy a perder. Voy a perder. Es que no sé qué estoy haciendo aquí, Dr. García. ¡Tírate! Dios. A ver, ¿dónde está Juger? No, es que me pone en el inicio, me pone en el inicio. Rápido, 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 rápido. ¡Corre, pesado! ¡Ay! No, no sé, chicos. Yo pensé que el arma era God, pero esto no es God, eh. Lo que pasa es que no he visto el efecto bien. O sea, no puedo perder la partida porque estaría... Ya va, espera. Electrifica y ya. Más nada. A ver, ¿cómo hacemos para acabar con ese Panzer? ¡Pesadilla, papu! ¡Papu! ¡Papu! Es increíble, ¿eh? Las casualidades... ¡Ay, no! Las casualidades de la vida, pa. Justo viene el Panzer cuando consigue el arma especial. Increíble. No, yo no creo en las casualidades, te lo juro. No, 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 no. Mira. No te lo puedo creer. Dime que le hago daño. Ah, lo congela, eh. Ok. Está bien, está bien. Al menos lo congela, pa. No te lo puedo creer. ¡Ah, vamos! Eliminado. ¿Por qué? Por zapito, Glug, Glug. Yo quiero creer que esta arma especial se puede mejorar. Porque hay que decir una cosa, chicos. Esto está horrible, eh. Mira. Ni siquiera mata. ¡No! Esto está espantoso. Deja presionado. Le da a la cruz, no sé. No. Qué decepción. La decepción, hermano. Es posiblemente la peor arma especial que he probado en mi vida, Doctora Grey. Bueno, no sé ni cómo, chicos, pero me compré el cuchillo Bowie y he logrado sobrevivir esto, eh. Increíble. Mira, me dio un Max Amo aquí, así que lo logramos perfecto, eh. Como un campeón sobreviviendo aquí. ¿Se completa? Ok, sí se completó. Vamos. ¿Qué me dio? ¿Qué es eso? Uy. Espera, 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 espera. La verdad, lo que necesitaría ahorita urgente es un Max Amo, eh. Te lo juro. Porque es que me siento tan lento recargando estas armas. Dios. A ver, otro para allá. Otro para acá. Y ya vamos a tener los 5.000 puntitos. 5.000 puntitos. ¡Vamos! ¡Vamos! Juntos lo haremos, chicos. Ve, de vez en cuando se apaga el poder de esta cosa, entonces por eso siempre tienes que estar echando gasolina. Siempre tienes que ir para allá. Para que sepan, eh. No vayan a creer que se buggea, porque yo pensé. Uy. Yo pensé que se me había buggeado, entonces por eso ya creo que él escribió al creador y todo y es como que no, no se te buggeó. Es parte del mapa, brother. A ver si te enteras. Aquí, aquí está el bidón. Que por cierto, ese bidón solo se va moviendo, pero siempre se queda en esta zona. Lo cual se agradece muchísimo. Ahora, vámonos para allá, para arriba. Rápidamente. Y, por ejemplo, si el arma especial no se puede mejorar en el pack-a-punch, estoy seguro que hay que hacer algo. Quizás para meterle mejoras elementales, porque es que no puede ser que sea tan mala. Imposible. Imposible. Al menos para la miniatura se ve gote. Adiós. Salta, bobo. ¿Por qué no salta? ¿Qué pasa? Chicos, ¿qué pasa? Zepelin. No me deja. ¡Ey! ¡Ey! No me deja regresar. Le estoy dando y no me deja. Ok. Bueno. Muchachos. Creo que se buggeó. Sí, ve, porque estoy haciendo la animación. Y no deja. No deja. Se buggeó. No te lo puedo creer. Qué maravilla. Qué chulada. Bueno, en fin, este ha sido... El mapa es épico, pero es normal que tenga bugs. Acaba de salir. Voy a comprar la boba de luna, entonces. Utilizando comandos, quise probar qué tal es la versión mejorada del arma especial en otra partida. Y bueno, tampoco me parece muy épica. Ahora sí ataca a tres zombies de una vez, pero a veces hasta ni siquiera los mata y en ronda 2. Está un poco extraño. Debe ser que el arma especial tiene algún otro secreto por descubrir. Ahora sí, nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Revienten el botón de likes. Adiós.